hola mi gente de youtube bienvenido a su canal de dani electrónico y más le damos la bienvenida a todos los suscriptores de esta semana muchas gracias en esta ocasión como pueden ver tenemos un televisor westing house pero no le hace énfasis tanto en el modelo porque lo que importa es el procedimiento que vamos a hacer a la pantalla esta pantalla lo puede utilizar cual la mayoría de los televisores samsung rca o sting house como éste o sea que puede venir en diferentes marcas así que vamos a ver este equipo la falla que está dando a la power la falla que está dando este equipo ese bien hay led pero no da imagen fíjense bien como se ve en los led encendido pero no da imagen vamos a ver el procedimiento para reparar esta pantalla podemos repararla la podemos salvar así que mi gente vamos a ver cómo se hace y nos vamos a enfocar en lo que es el voltaje de la controladora de la pantalla vamos a medir los voltajes ok mi gente entonces vamos a medir los voltajes recuerden ya el equipo está encendido acá vamos a medir acá tenemos los 12 voltios común que viene de la tarjeta digital o de la main vamos a ver si hay voltaje alto vemos que no están subiendo los voltaje 12 voltios nada más recuerden que tienen que ver tiene que haber aquí 16 24 o 32 voltios vemos aquí nada más el inversor que debe subir de 12 voltios a 26 a 3 a 24 26 32 depende lo que dice esta controladora pero nada más vemos que no está subiendo el voltaje solamente hay 12 voltios entonces en este caso es muy posible que se esté protegiendo porque hay un problema de vídeo aquí en el driver lo que vamos a hacer es para poder salvar esta pantalla vamos a desconectar unos pines acá en el driver para que pueda el televisor televisor fíjense bien aquí vamos a desconectar estos pines estos pines que están acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 pines acá me lo fíjense muy bien fíjense muy bien 6 pines en esta área 2 punticos aquí arriba 4 punticos y entre el medio de esos 4 punticos aquí arriba vamos a cortar el voltaje o las señales de vídeo que bloquean el vídeo y que no deja que suba los voltajes de late con del inversor lo vamos a cortar vamos entonces a buscar una cuchilla muy fina vamos a cortar fíjense bien 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pines que están dentro de esta área para ver cómo el vídeo sube y ver si podemos sacar o reparar nuestra pantalla de esta manera fíjense bien vamos a hacer el zoom de nuevo dentro de esta área fíjense que baja esto 2 en medio de esos 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok vamos a cortarlo para ver cómo sale el vídeo mi gente entonces con un biturín bien fino fíjense bien vamos entonces a hacer el corte ahora hacemos quiero dar un poquito más de zoom para que vean este es mi gente ahí ya cortamos cortamos ya el área vamos a medir ahora el voltaje ya cortamos acá fíjense bien el área donde cortamos ya vamos entonces a medir el voltaje a ver si subió el voltaje a medir acá recuerden que no había voltaje nada más había 12 voltios todos los voltios están por aquí pero no estaban estos acá no estaban los 30 ya subió los 30 voltios fíjense bien 30 voltios tenemos efectivamente 30 voltios ya tenemos el voltaje tenemos los 9 los menos 9 los 30 voltios o sea que entiendo que ya debe haber vídeo debe haber imagen los 12 13 voltios ahí o sea que ya tenemos el voltaje principal de nuestra controladora había un corto y no estaba dejando el voltaje suba muchas muchas personas piensan muchos piensan que es el convertidor que está dañado el el oscilador acá y porque muchas veces no llega a subir voltaje por el asunto de el corto que está dando el driver no deja que suba el voltaje y de vídeo vamos entonces a voltear nuestro televisor quitar esto de aquí y vamos a voltearlo para ver si tenemos ya lo que es imagen en nuestro televisor recuerden no importa el modelo nada más verifiquen el tipo de pantalla que sea igual vamos a ver y efectivamente tenemos ya imagen en nuestro televisor pudimos resolver lo que es la falla sencillamente recuperamos esta pantalla salvamos esta pantalla reparamos esta pantalla de esta manera vamos entonces a voltearlo y a ver cómo se ve con un vídeo primero vamos a conectarlo vamos a armar el equipo acá esto por aquí ahí prendimos el equipo salió bien recuerden que este es Westinghouse pero esa pantalla la utilizan la mayoría de los equipos utilizan este modelo de pantalla lo podemos encontrar en la mayoría de televisores genérico vamos entonces vemos la imagen lo bien que se ve se está viendo muy bien acá la lista de aplicaciones hacia atrás va a entrar acá no se había conectado a la red por eso estaba dando error la imagen se ve muy bien así que mi gente podemos ver lo bien que se ve el equipo de esta manera sencilla pudimos salvar pudimos reparar esta pantalla de 32 pulgadas este es el modelo de la pantalla verifiquen y recuerda no hay fórmula secreta en el éxito es el resultado de tu preparación trabajo duro y aprender de los errores caso resuelto nos veremos en la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.